Desde el cielo aparecían imágenes apocalípticas. En contadas horas, una de las tormentas más fuertes de los últimos años en California se apoderó de esta parte del país y hasta literalmente en algunas partes se abrió la tierra. Esta conductora se salvó de milagro. Su carro cayó en uno de estos hoyos y fue rescatada segundos antes de que otro carro cayera sobre el de ella. Otro milagro se produjo cuando este carro bombero también cayó en uno de estos hoyos en el condado de San Bernardino. Sus ocupantes salieron a tiempo. Cientos de vehículos quedaron atrapados cuando las aguas convirtieron en ríos, calles y autopistas. Con estos días sí se ha pasado bastante este problema. Las autoridades declararon estado de emergencia de norte a sur. Varias autopistas fueron cerradas mientras gigantescas olas en las playas e inmensos deslaves en las montañas mantuvieron en alerta a millones de residentes, declarándose evacuaciones en algunas áreas por los que se abrieron varios albergues. Árboles y cables eléctricos cedieron ante la tormenta. Todo este tiempo hemos estado bien, bien andamos para arriba y para abajo, bien ocupados. El mal tiempo le dio un respiro a la ciudad y una marcha que ya estaba programada desde hace varias semanas bajo el lema Santuario para Todos se llevó a cabo sin ningún problema. Es una marcha convocada por la comunidad inmigrante indocumentada para decirle a la gente que no tenga tanto temor, que es muy importante que nos muévanos del temor a la acción. El buen tiempo también permitió que los aeropuertos normalicen sus vuelos, se realicen trabajos de limpieza y se evalúen los daños. Al menos cuatro personas han perdido la vida a raíz del aguacero. En esta temporada de lluvias ha movido los cimientos del subsuelo tras años de sequía y ha embalsado represas como las de Oroville, al norte de Sacramento, que está siendo monitoreada atentamente por las autoridades. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.